Pero vamos ahí sí al mundo real, ahí tenemos las pizzas, arranqué con las pizzas, está Gustavo Levinson que es de la Cámara de Pizzería porque del otro lado de la enfermedad están los que se redujo el laburo y la pizzería... Sí, se siente medio banal hablando de esto. Del delivery no vas a vivir. Después de hablar de la... no, no, del delivery... No estás viviendo. Hoy con el delivery... siempre se habló de que... siempre es la creencia popular de que la pizza era un negocio redondo. Sí. Lo único redondo hoy es la pizza. Dejó de ser negociado. Dejó de ser negociado. ¿Estás laburando a pérdida o estás laburando al costo? Estamos trabajando para pagar el jamón, la muzarella y los sueldos. Nada más. No se puede pagar alquileres, no se puede pagar impuestos, no se puede pagar costos fijos. Me dice, estas pizzas en teoría son de 8 porciones, pero por lo general son de 10 porciones. Yo agarro una pizza de 10 porciones. Cuatro se las lleva el Estado con impuestos. Cinco tenemos de costos fijos, de los cuales... Tres van para salarios. Dos, alquileres, servicios... O sea, tu ganancia es una porción. No, no, esperá, todavía no llegué a mi ganancia. Ya van nueve. Pero tampoco sos una... Ya van nueve porciones. Tres porciones y media de la materia prima. Jamón, muzarella, napolídez, tomate. Me falta un y medio más para pagar a un costo bancario, las comisiones de las nuevas aplicaciones. Sumé 14 porciones en una pizza de 10. Tenemos que decidir. O alguien no come, decidimos que alguno no come, o cortamos más chiquitas las porciones. ¿Se están negociando los alquileres a la baja? Vos vas al dueño y le decís, mira, macho, es lo que hay. El otro día vino el dueño a cobrarme el alquiler de uno de los locales. Y le tiraste una de muzarella. Y lo primero que me dijo es, sos mi única fuente de ingreso. Si una persona viene y te dice, sos mi única fuente de ingreso, ¿cómo le decís, este mes no te pago? Los empleados que trabajan en la pizzería... Pero entre eso, entre el todo o nada, puede haber una reducción, una parte, un 20, un 30 de reducción, no sé. Marzo fue un mes que se trabajó. Dos terceras partes, una tercera parte. El problema empieza ahora, en abril. Ya en abril, el alquiler le voy a tener que decir, soy tu única fuente de ingreso, y va a ser más baja. Porque también, soy la única fuente de ingreso para el pisero, para el ayudante pisero, para el mozo. Y vos estás laburando. O sea, que puedo decir que es imposible intervenir en los contratos de alquileres ya hechos. Yo creo que... Que te queda librada la negociación entre privados. El problema es este, que siempre es muy difícil intervenir en toda relación individual. Vos tenés una relación con el propietario. Yo alquilo, el local que mi propietario me dijo que es la única fuente de ingreso, se lo alquilo hace 20 años. Está bien, pero vos también sos su única fuente de ingreso. Y quiero renovarle algún día. Y quiere renovarme también un día. O sea, tenemos que tratar de mantener las relaciones personales. Está bien, pero en la medida que vos te descapitalices y te vayas al fondo del mar, no puedes pagar nada. Cortemos las porciones más chiquitas para que todos podamos comer. Esfuerzo compartido. El Estado... Lo usamos en el 2002. El Estado puede ayudarnos, porque le va a salir más barato ayudarnos en que mantengamos la fuente de trabajo de la gente... ¿Cómo? Que después tenga que estar pagando sus filios de desempleo o planes sociales. ¿Cómo podría ayudar el Estado a vos? Por ejemplo, un porcentual del salario. Vos tenés presentado un F931 con tu personal en regla y con lo que cobraba... Eso es lo que están diciendo hacer ahora. ...en febrero. Está bien, pero y la FIP, por ejemplo, la FIP va a seguir cobrando... Me bajó la venta un 50%. Ayudame con un 25% de ese salario. Hablemos con el sindicato. ¿Qué le puedo pedir al sindicato? Flexibilizame algunas normas. Si un trabajador trabajaba 8 horas... Esto está pasando en la práctica hoy por hoy. ¿Cómo? Hoy está pasando en la práctica. Bueno. Los salarios se van a pagar a menos, las actividades que están supedidas. Si no llegas a un acuerdo, vos tenés conflictos personales con el personal. En algunos casos tenés que... Con alguien te pones de acuerdo, con el otro no. Si hay una regla, una norma, donde sindicato, Estado y empresarios se ponen de acuerdo, es más fácil. Claramente. Los sectores estructurales se van a reactivar cuando termine la cuarentena. La crisis es desflacional. Pero los sectores de servicio... Rolón, no necesariamente. Los primeros... O sea, somos uno de los más perjudicados. Está transporte y enseguida viene... Transporte y enseguida viene hostelería y gastronomía. Transporte, turismo y enseguida viene hostelería y gastronomía. Somos los más perjudicados y los últimos que la gente se va a animar a venir al salón a comer pizza de nuevo. Por eso. A reunirse en familia. Ni te cuentas que tiene un boliche. Se la deja ni... Hay pequeñas cositas que nos pueden ayudar a nosotros. Yo te pido pequeñas cositas al Estado. Por ejemplo, dejame vender un mostrador. Las panaderías venden un mostrador. Las carneserías venden un mostrador. Las verdulerías venden un mostrador. ¿Por qué la pizzería no vende un mostrador? No puede... O sea... No podemos venderte el K-Way. Yo quiero comprar una pizza, no puedo. No, te doy un imán y te digo, andá a tu casa, llamame por teléfono que te la llevo. Para que no salga. Ya viniste igual. Ya viniste igual. Andá a tu casa y te la llevo. No te la puedo vender.